Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Broteca Como ya sabéis hace unos días traje una baraja Scenic de Mass Manipulation que es la que estamos viendo aquí y desde entonces la he estado jugando bastante con muy buenos resultados y en ranked o sea, no resultados aquí en partida amistosa, ¿no? El listado de la baraja es tal cual, el mismo del cual hicimos un Deck Tech hace unos días os invito a que veáis aquel vídeo y en cualquier caso, como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena Ninguna novedad, como digo, llevamos 8 elfos que dan maná para acelerarnos un poquito La espiral de crecimiento, lo mismo, es un mazo que basa toda su estrategia en conseguir mucho maná lo antes posible Un par de copias de Berspicacia de Alchemista para robar más cartas Tres copias de Mística Crestada para contrarrestar las piezas clave del rival y es muy buena, es una de las cartas estrella de la baraja Dos tamillos y dos nisas como planeswalkers La tamillo es extremadamente buena, mucho mejor de lo que parece contra agro Contra agro es buena porque entra con 6 contadores y es difícil matarla Te va a dar una respuesta Ah vale, que es cierto que muchas veces falla y no te da ningún tipo de ventaja Pero con lo que tengas en el cementerio en el menos 3 siempre vas a poder recuperar alguna de las piezas que necesites La anisa igual, la anisa es que es tremendamente buena, la verdad es que es increíble Hace que tus tierras sean amenazas para el rival Y además tus tierras que sean bosque dan un mana extra Entonces, si consigues enderezar con la anisa viva El siguiente turno vas a hacer algún tipo de aberración bestial Como puede ser un Ugin, otro planeswalker muy importante Celebración planar, una carta que cada vez que la juegas ganas prácticamente Mero 10 de ensueño con las cuales puedes quitar cualquier criatura del rival O ya a lo importante Lo importante, las estrellas de verdad, los MVP's de la baraja son La crisis hidroide, 8, 10, 12 de mana fácilmente Puedes juntar en pocos turnos y jugar una crisis monstruosa Y sobre todo la manipulación masiva con la que quitarle a tu oponente O todas sus criaturas, o todos sus princewalkers O aberraciones por el estilo Bueno, como digo, no hay mucho más que decir de una baraja que ya hemos jugado aquí en el canal No quería hacer un deck fetch al final Me puedo estar haciendo un poco por comentar las cartas que lleva Lo estoy jugando en ranked, lo estoy jugando en competitivo Best of 1 Al mejor de una partida Porque ya sabéis que es un formato que me gusta más, es más dinámico Y sobre todo para vídeos en Youtube Vídeos rápidos y tal, más dinámicos, más frescos Es sin duda mucho mejor Es cierto que el Best of 1 tiene un poquito más de varianza que el Best of 3 Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sobre todo, por una vez que cargo un vídeo y salgo la primera partida que juego Eso puede ser una buena ayuda, ¿eh? La mano que tenemos es bastante, bastante buena Es bastante buena Voy a jugar el Elfo de Janowar Y voy a pasar turno Va a decir, ¿por qué no ha atacado? Porque tiene algún hechizo A lo mejor piensa que tenemos algún tipo de counter de coste 2 Y que por eso he dejado el Elfo de Janowar enderezado Así que a lo mejor hasta... Parece que es una Sultai Bueno, es una Sultai por la combinación de colores Busca de Azcanta Es rara esa carta, últimamente ya no se ve Sí, ponemos la isla Esa va yo pensando ¿Qué pasa? ¿Por qué se me para aquí la prioridad ahora? Pues nada, vamos a ir a lo modo agro Esta salida que hemos hecho es muy bruta No quiero que juegue una Antigreatura si me pete mi único bosque Así que me la voy a jugar... A ponérselo en la isla Lo de los contadores Ya digo, es que si tengo un remobile y me mata el único bosque que tenemos Que es lo único que nos haría doble extra de mana Si me mata la isla, vale Si nos mata esta isla ya no vamos a poder jugar nunca esta manipulación masiva Y probablemente la Mística Crestada tampoco Pero es que si me mata esta isla Es que ya la Nisa y los Elfo de Janowar es que le van a matar Por eso digo que tampoco me preocupaba demasiado Vale, ojo que tenemos counter Tenemos azul, azul y verde, verde O sea, de sobras sin ningún tipo de problema Así que... Así que... Estoy pensando... Vea, sí Vamos a hacerlo Nuestra hermana para el Elfo Enderezo el bosque Bueno, si no es lo contrario está claro Enderezo el bosque con la Nisa Como tiene vigilancia y prisa Podemos atacar Y además nos quedamos con la Mística Crestada para poder jugarla Tenemos como digo dos verdes del bosque Y dos azules de las dos islas que tenemos enderezo Atacamos con todo y listo Si hay un Remóval Si nos cae un Remóval ahora Estaríamos un poquito en apuros Realmente Vale, Remóval a un Elfo de Janowar Eso se lo vamos a permitir Y si juega alguna amenaza un poquito más seria Entonces así Mística Crestada Y el siguiente turno muere, por cierto Somos letales 3 y 3, 6 y 2, 8 La Tierra, 11 Y la Mística Crestada, 14 Hemos tenido una salida bastante buena De aceleración Con el Fuencial de Janowar Y el instantáneo Que te permite poner una Tierra en juego Y esa Nisa ha entrado muy pronto Veis aquí lo que os decía Si tenemos el Counter Ojo que el Ritual de Aloyín Te destruye las Tierras Veis si tiene que conceder Porque de hecho ya éramos letales Como os estaba comentando Pero con este Ritual de Aloyín Nos crujía, pero bien Ya digo Con esta baraja Me está yendo bastante bien Estoy dando un montón de partidas seguidas Pero rachas espectaculares Y ganando prácticamente A todo lo que se pone por delante Ya sean barajas de control Como la anterior Una Sultai de control Un poco extraña Sin criaturas Ya sabéis que Sultai Estamos acostumbrados a verla Pero con criaturas Generalmente con el pack de criaturas De explorar Para poder ganar vidas y tal Seguramente hay una baraja de estas De Dreadhorde Que son tan populares Últimamente Se están poniendo Veis, salimos otra vez Lo cual es una buena ventaja Me gustaría tener más tierras Esta mano Con solo dos tierras O sea Esta celebración planar Me gustaría no tenerla en mano ahora Y que fuese una tierra Eso sería Sería perfecto Pero bueno Confiemos En que robamos más tierras Y ya está No he retocado la baraja Es lo único Voy a jugar esto Pagamos dos vidas Pasamos turno Es para poder jugar La perspicacia del alquimista Y tenemos Melodía del sueño Dos copias en mano Que contra él Tiene pinta de que no van a servir de nada Una Narset Buah Qué asco la Narset Nos va a fastidiar bastante Esto es un mazo Que intenta robar mucho Vale Y ha cogido una Liliana Vale Bueno Ay Dios Pues Narset Ay Dios mío Voy a jugar tierra enderezada Pasamos el turno Y jugaremos la espiral de crecimiento Al final de su turno Para poner a tierra en juego Porque tú puedes Con la Narset No puedes robar más de una carta por turno Pero claro Puedes robar una carta en tu turno Y otra carta en el turno del rival Vale Tener eso en cuenta Vale La campanera Hasta me parece bien En respuesta a ella Vamos a jugar La espiral del crecimiento Así sabemos lo que tenemos Vamos a jugar esta tierra girada Y yo creo Creo que la perspicacia del alquimista Teniendo en cuenta que hay una Narset Que no nos podemos quitar de en medio De momento Creo que no tiene mucho sentido Que nos la guardemos Vale Borrar los pensamientos Tenerlo en cuenta Para el siguiente turno Y podemos Podemos hacer cositas ¿Vale? Podemos quedarnos su campanera Y jugar al Foyan Aguar Vale Lo malo es que nos va a quitar Seguro O la melodía del sueño O la celebración planar Ahora mismo Ninguna de las dos es muy buena Quiero decir Con su Con su Con su gran pensamiento Pero Creo que vamos a poder matar a Narset Y recuperar nuestra mano De nuevo con las perspicacias Así que bienvenido sea esto El siguiente turno Juega la línea La línea es un problemón Vale Nos quita la celebración planar No teníamos ningún permanente En el cementerio Es decir No podíamos sacarle ventaja De cartas de esa manera Y sí Me acabo de quedar Sin batería en el ratón O Esta es la chispa Me acabo de quedar sin pila Es un móvil O sea Es un ratón de estos Bluetooth Pero No os preocupéis Las cosas del falso directo Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez Esto no me va a pasar nunca Es la primera vez que me pasa Vale Vamos a atacar a Narset Lo primero Si la matamos Wow Noticias buenísimas Podemos empezar a robar otra vez La cuestión Yo creo que la melodía del sueño Contra él no es demasiado buena Voy a jugar ahora main face Que no puede contrarrestarlo Ni nada Y prefiero tener mil tierras Wow Mirad que buen robo este Que pena que no nos llegue el mana O sea La misa quiero decir Es el buen robo Pues mejor la zona de explosión Y vamos a pasar turno Juegamos la perspicacia de la queimista Con lo cual seguiremos robando cartas Y esta Liliana Si conseguimos robar un más manipulación Si robamos un más manipulación La cosa está hecha O sea no os preocupéis por eso Porque si robamos el más manipulación Ahora No me voy a descartar la nisa Para jugar la perspicacia Me descartaré la tierra Sé que las tierras están guay En esta situación de partida Pero bueno Seguro que robando dos cartas Alguna va a ser tierra Mirad De hecho una es tierra Y la otra es otra nisa Y ahí está Nuestra carta favorita Si señor Si señor Pues creo que hemos ganado ¿No? Jugamos esto De X igual a 2 Nos llega A esto Y a esto Ay Que fácil es Que fácil es este juego A veces Podría sacrificar mis dos criaturas Para robar dos cartas Pero creo que es mucho más inteligente Lo que hemos hecho A ver que respuesta tiene Esta jugada Veis esta baraja me encanta Es que es muy bruta Es muy buena Tiene jugadas así Brutales Vale un teferi Lo va a devolver la nisa A la parte de arriba De la biblioteca Supongo Pero entonces su teferi Está muerto Efectivamente Su teferi está muerto Y encima clavamos una nisa He dicho nisa A su biblioteca Quería decir Liliana Si he dicho nisa Vale Voy a enderezar la isla Prefiero que no me mate los bosques O sea que no existe la posibilidad De que nos mate los bosques Vale Pues con el folla no guard Matamos esto Y luego pues con El resto de bichos a él Es posible que tenga algún efecto Tipo ir a Dios o algo Bueno si hay algún tipo De efecto ir a Dios No importa mucho Tenemos mil tierras Tenemos una nisa Una nisa ya en juego Y otra en mano De hecho voy a subir Seguramente contadores A la zona de explosión Por si podemos Juramento de calla No está mal Le va a dar un poquito Un pequeño respiro Lo dejo entrar Es que no voy a hacer nada La línea Quedan dos turnos Para robarla Parece que va a hacer algo más Vale Nos mata el folla en agua Vale Bien No hay problema A ver si pillamos Otra cosita guapa Mira Esta cosita es guapa Esta cosita está Vamos a poner un contador a esto Vale Perfecto Pues Buah Esta partida Pinta bastante bien Voy a volver a hacerlo De la isla Prefiero que me mate islas Si es que nos mata algo Y ahora él Juega su Liliana Nosotros jugamos Nosotros jugamos nuestra Mística crestada Y él Pues concede la partida Así es como funciona esto De hecho somos letales ¿No? 3 y 2 5 y 2 7 Y 3 10 Más la tierra 13 Así que venga Gírate Bueno Gírate para lo que quieras Que te lo vamos a contrarrestar Si te quieres girar Para eso también me vale Y ya veis Hemos ganado dos barajas de control La primera era una Sultai Un poco extraña Bueno Deathboard Serena 4 colors Seguramente sería de 3, 4 o 5 colores Seguramente Y ahora pues una Esper Una Esper normal de control Igual lo mismo Con cierta solvencia Con cierta sencillez Bueno Hoy voy a hacer el video Un poquito más corto Porque ya sabéis Que estoy bastante liado de trabajo Estos días Estas semanas de junio Estoy todo el día Dando clases Por los exámenes De junio y tal Y estoy hasta arriba de trabajo Y no tengo mucho tiempo Entonces he hecho un pequeño huequito Y quiero prometer O sea quiero Quiero cumplir mi promesa Quiero decir Mi promesa de video Todos los días Ya sabéis que todos los días A las 11 de la mañana Horario de España UTC más 2 Creo que es Concretamente Siempre sale un nuevo video Y siempre va a salir Y siempre vais a tener Todos los días Un pequeño entretenimiento Hoy cierto Me ha quedado un poquito más corto Pero que sepáis Que todos estos días Estoy subiendo videos De De Mazos que me vais mandando A veces los mazos Son un poco malos E intentamos mejorarlos Y es bastante complicado Pero que sepáis Que me podéis mandar vuestros mazos Los probamos Los jugamos Y los intentamos mejorar En la medida de lo posible Así que podéis seguir haciéndolo Voy a hacer cambios este verano Julio y agosto Van a ser meses muy intensos Ya digo En cuanto a aclarar un poquito El trabajo a las clases Y tenga tiempo Dedicarme a esto en serio Va a haber muchos cambios En el canal Voy a llevar el proyecto Magic Blog A un paso más allá Y durante Final de 2019 Y año 2020 Va a haber un montón De novedades en el canal Y voy a intentar Ya digo No quiero adelantar nada Pero Elucubrad Pensad Lanzad hipótesis Os leo en los comentarios Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el siguiente Hasta luego